Fue así como durante la tarde de este martes en el municipio de Esperanza se registró una fuerte granizada que no hubo afectaciones sin embargo donde se hizo presente este fenómeno natural fue en la localidad de San José Cuyachapa hasta donde acudieron cuerpos de emergencia quienes confirmaron que no hubo daños de consideración es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 6 de abril iniciamos en el municipio de Tepeaca ya que durante patrullajes en inmediaciones de la colonia satélite esto en la capital del estado de Puebla por parte de elementos de la policía estatal detuvieron a dos presuntos huachigaceros que transportaban una pipa abastecida con más de 3.500 litros de combustible de dudosa procedencia a través de reportes policíacos la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal tiene conocimiento que los detenidos presuntamente operan en los municipios de Tepeaca, Amozoc, Tecali de Herrera, Cuautinchan y Puebla Capital y pertenecen a una banda que opera precisamente en el denominado Triángulo Rojo y en el municipio de Tecamachalco durante este día el secretario de salud Antonio Martínez García informó la ocupación hospitalaria del Hospital General de Tecamachalco el cual se encuentra entre los más altos de la entidad poblana la mayoría se encuentra entre el 5 y 10 por ciento sin embargo el Hospital General de Tecamachalco se encuentra al 33 por ciento de su capacidad en atención a pacientes con COVID pero vamos a ver las declaraciones del propio secretario de salud en la ocupación hospitalaria empezamos en los hospitales de la Secretaría de Salud Hospital General de Cholula 39 por ciento el Hospital General de Huecotzingo 25 por ciento la zona de de COVID del Hospital de Traumatología sin pacientes el Hospital General del Norte 27 por ciento el Hospital del Niño Poblano el Hospital General del Niño Poblano 5 por ciento el Hospital General del Sur 47 por ciento el César de Cholula 17 por ciento por ciento César de Aparicio 13 por ciento Centro de Salud de Atlisco sin pacientes Hospital General de Atlisco el 13 por ciento y en la periferia el Hospital de Jicotepec sin pacientes desafortunadamente Hospital de Zacatlán sin pacientes 0 por ciento Zacapuastla sin pacientes el Hospital General de Teciutlán al 40 por ciento el Hospital General de Izúcar de Matamoros al 19 por ciento el Hospital General de Acatlán de Osorio sin pacientes el Hospital General de Tecamachalco al 33 por ciento y el Hospital General de Tehuacán al 54 por ciento y a través de un comunicado de prensa la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó de la detención de Mario Fabio alias La Marrana quien presuntamente es líder de una banda dedicada al secuestro que opera en la región de Chalchicomula de Sesma o mejor conocido como Ciudad Cerdán fue detenido por elementos de la Sedena en coordinación con elementos de la policía estatal junto con otros tres hombres que tenían en su poder 533 dosis de droga tres vehículos dos de ellos con reporte de robo así como armas de fuego y ahora vámonos a la efervescencia política ya que este día recibió su nombramiento por parte del partido revolucionario institucional Eduardo Espinoza Galicia quien en días pasados fuera nombrado como candidato de acción nacional a la presidencia municipal de Tecamachalco así es que irá en candidatura común con el PRI y el PAN en busca de la presidencia municipal de Tecamachalco además presentó quien será parte de su equipo en estos próximos comicios que estarán por iniciar a partir del 4 de mayo y en el municipio de Quecholac el alcalde con licencia Alejandro Martínez Fuentes se registró para competir en estos próximos comicios y continuar en la presidencia municipal de este municipio bajo las siglas del partido pacto social de integración y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras respecto al COVID-19 este día hubo una disminución considerable en cuanto a los contagios ustedes están viendo en este momento en la pantalla la cifra cuánto llevamos hasta el momento desde el inicio de la pandemia en la entidad poblana el número de hospitalizados cuántos de estos necesitan del apoyo de un ventilador mecánico que son más de 100 las defunciones en las últimas 24 horas se reportaron por lo menos 8 víctimas del COVID-19 es así como llegamos al final de esta cápsula informativa los invito para que sigan informados ya saben a través de nuestra página de internet nuestras redes sociales suscríbanse si todavía no lo hacen a nuestro canal de youtube y sigan informados a través de radioteca hasta pronto pero no suscríbete al canal de YouTube suscríbete